Buenos días y bienvenidos a Arby de Evidente o de Escucha del podcast desde la plataforma iVox en esta nueva edición de los titulares de hoy lunes, es decir, día dedicado a la luna, 3 de diciembre de 2012 según el calendario oficial occidental impuesto. Vuelvo a estar con vosotros desde la penumbra porque una noticia no depende de que la cuente un corbatado pagado por oscudos intereses. Son noticias que probablemente no te las cuenten en los desinformativos de los medios oficiales y o no de esta forma. Puedes ampliarlas buscándolas en la red porque te toca a ti juzgar los hechos. Comenzamos. En las Españas el pado superó la barrera de los 6 millones en octubre. El pado ha superado en España la barrera psicológica de los 6 millones y sigue en aumento. Es neolengua esto del pado, ¿sí? Porque en realidad todos estamos en movimiento. Vale, no es ninguna broma. Lo que quiero decir es que no podemos esperar que nos vuelva café del cielo. Si lamentablemente no tenemos trabajo, lo importante en esta sociedad basada en el dinero es tener ingresos. Y hay una diferencia, piénsalo bien. Hay una diferencia entre tener dinero y tener trabajo. En esta sociedad los que más tienen dinero no trabajan. Cosa extraña, ¿eh? Pues es una cosa que hay que reflexionar. Continuamos porque miles de discapacitados protestan contra los recortes en España. Madrid se convirtió este domingo pasado en escenario de una marcha histórica. Miles de personas discapacitadas salieron a las calles de la capital española para dan manifestarse en contra de la reducción de los apoyos públicos a este colectivo. Pues sí, por supuesto. Están sencillamente destruyendo la sociedad tal como la entendemos hasta ahora. Pero por otra parte, quizás para crear una sociedad nueva en la que la vida de los seres humanos sea más importante que el dinero, quizás deberíamos ayudar entre todos también a destruir este tipo de sociedad para crear una nueva. Si no hacemos borrón y cuenta nueva, una reforma da que nuestros hijos tengan que sufrir las mismas penalidades que hemos estado sufriendo nosotros en este absurdo tipo de sociedad. Continuamos con la absurda realidad. 25 gestores de fondos cobran lo mismo que 680.000 profesores. En 2009, el peor año para la gente trabajadora desde la Gran Depresión, los 25 mayores gestores de fondos de inversión han conseguido una remuneración promedio de los 1.000 millones de dólares cada uno. Esto en Estados Unidos. Con el dinero que han ganado estas 25 personas se podría haber pagado durante un año la nómina de 658.000 profesores. Sí, así es. En donde está todo basado en el dinero, eso es lo más importante. Yo también me preguntaría a los profesores qué tipo de educación están dando a los niños. De verdad. Porque está muy bien que haya dinero para los colegios y dinero para los profesores y dinero para todo lo que tenga que haber. Pero si las escuelas se dedican a adoctrinar a los niños para que sean consumidores obedientes de los impedios financieros, pues ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero que el niño esté jugando en el campo, corriendo tras una vaca y que aprenda a cultivar lechugas antes que llevarlo a este tipo de colegios. Así que también hay que darse cuenta en el tipo de sociedad en la que estamos. Que, ¿de verdad todos los problemas vienen porque no hay dinero? ¿De verdad? Continuamos. Despilfarro y modal. 70 millones de euros tirados a la basura en el adecuerto de San Javier, Murcia. Cuando España, cuando la región de Murcia, cuando decenas de millones de españoles comienzan a vivir en la pobreza, en Murcia se plantea y se desarrolla unas obras que pueden llegar a ser un fracaso. Como ha ocurrido con más de 14 aeropuertos españoles de similares circunstancias que este de Corveda en Murcia. Pobreza, pobreza, pobreza material. Yo, lo siento, ya sé que no es el camino que muchos consideran correcto, políticamente correcto decirlo. Pero, pobreza, la única pobreza que existe es la pobreza de la mente. Y eso es ahí a la ignorancia es realmente. La ignorancia es la única pobreza. Una persona que sabe y descubre por sí misma el dinero no lo hace pobre. Al contrario, muy posiblemente sin dinero sea más rica que las otras personas que dicen que tienen dinero. Así que hay que pensarlo. Continuamos donde la Comunidad de Madrid podrá indultar las faltas muy graves a Eudovegas. El gobierno regional se reserva el derecho a modificar las sanciones previstas por la ley. Podrá perdonar, además, los antecedentes penales a sus empleados. Claro, otro ejemplo más de que el dinero lo puede todo. El dinero puede cambiar las leyes, el dinero puede hacer lo que le dé la gana. La estrategia del poder ahora mismo, por ejemplo, con la aceptación de Eudovegas, es que el futuro de nuestros hijos sean ser chulos o putas. No hay más ejemplos y se hace todo lo posible para que sea el camino que quieren que recorramos. Pero nosotros, como personas individuales, personas que tenemos que pensar por nosotros mismos, tenemos que decir, no, no voy a seguirte, no voy a seguir por este camino. Y en el momento que se desobedece, el poder deja de existir. Yo continuaré machacando con esto hasta que cada vez más personas se den cuenta. En estos vídeos, que si estuvieran en, no pueden estar en un medio de comunicación normal. Y soy muy consciente, ¿y sabes por qué? Porque en España la banca es la propietaria de los grupos mediáticos. El sector financiero ha tenido siempre una gran influencia sobre los medios por una doble vía. Mediante la contratación de publicidad, los bancos suelen encontrarse entre los principales anunciantes y la concesión de créditos. Pero el reciente boom disparó la deuda de las grandes empresas de comunicación españolas y ahora, como no pueden afrontarla, la banca se incorpora directamente a su capital. Muy bien, pues ya te lo digo. Me modiré de hambre. Pero continuaré explicando las cosas tal como son, porque a mí no hay ningún banco que me pague. Los únicos que en algún caso podrían apoyarme económicamente mientras el dinero siga existiendo y tenga que comer y pagar por ello hasta que dentro de poco me vaya un pobrecito a plantar yo mis propias legumbres es en mi web, en usradio.com, donde puse un botón de donación por si hay alguien interesado en enviarme unas cuantas monedas electrónicas. Pero aparte de eso, aquí no hay ningún escudo interés detrás más que podamos la gente, los malos ciudadanos, saber realmente qué está ocurriendo a nuestro alrededor. Y ese es mi único objetivo. Vamos, oh, la vieja asociación esta que hacía tiempo que no la veía en las noticias. Las GAE exige derechos de autor a un restaurador de arte. Las GAE ha remitido una carta exigiendo el pago de derechos de autor a una empresa de Palma de Mallorca de conservación y restauración de bienes culturales, confundiéndola supuestamente con un bar o restaurante donde los clientes escuchaban música y advirtiendo a su dueño de posibles medidas legales en su contra. Esto deben ser resquicios, ¿no? De las GAE ya pensábamos que casi se habían acabado estas cosas, pero ellos continúan con sus actuaciones mafiosas. La Sociedad General de Autores Españoles, que en realidad no defiende a los autores que sean españoles absolutamente igual. Lo importante es que no defiende a los autores, defiende a las empresas corporativistas que dominan los medios de comunicación, exactamente estos mismos que hemos hablado antes, que son los bancos, sus mayores accionistas. Y entre todo este caos aquí de las Españas, afuera también la están pasando canutas. Familia griega vive en aeropuerto como en la película La Terminal. Son prófugos de la crisis. Una familia griega de origen vulgado está afincada y vive en el aeropuerto de Múnich, en Alemania, desde algo más de un mes, al amparo de una dramática motivación. Nada es peor que en el país heleno, según publica el sitio web arsa.it. De momento nada es peor que en el país heleno. Y dentro de poco muchas personas se van a dar cuenta de que nada es peor también que en las Españas. Porque estaba muy divertido esta la Secretaría de Inmigración que decía que los españoles se van por aventura, ¿no? Al extranjero a vivir. No, 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 no. Las personas tienen todo el derecho a moverse donde encuentren una vida digna. Y si en las Españas no se puede encontrar una vida digna, pues la gente tendrá que irse. Y en Grecia ya eso ya acabó. El 2010 y el 2011 fueron los años de avisar lo que iba a venir. El 2012 ha venido. Y el 2013 ya es el momento de actuar. Pero lo mejor es crear redes entre nosotros y unir nuestros esfuerzos para, ya lo digo, crear una nueva forma de vivir desobedeciendo al actual. En donde, por ejemplo, detienen al artista que colocó carteles críticos con los drones en Nueva York. La policía de Nueva York detuvo esta semana al misterioso artista callejero que colgó por toda la ciudad carteles publicitados falsos que advertían de la vigilancia policial por medio de drones. Bueno, falsos de momento. De momento. Simplemente se ha adelantado a lo que está previsto. Y esta es la gente a la que persiguen los gobiernos, por supuesto, los que intentan avisar a los demás. Así es como estamos. Vamos a cambiar un poco y nos vamos al panorama internacional de las altas esferas. En Tbilisi, que es la capital de Georgia, antigua república soviética, el presidente Saakasvili otorga pasaporte georgiano al billonario George Sodos. En Tbilisi, después de encontrarse con el primer ministro Bitfina Ivani Shibili un día anterior, el inversor billonario y filantropo George Sodos se encontró con el presidente Saakasvili el pasado 2 de diciembre, que fue ayer, el cual le otorgó un pasaporte georgiano. Yo sodos, ya lo he comentado en algún capítulo de este programa de los titulares de las noticias que no te cuentan, que es un billonario que está a las órdenes de la familia Rocha y el cual tiene una especie de ONG que dice que promueve la democracia. Pero en realidad no promueve la democracia porque la democracia sería el gobierno del pueblo, no. Promueve quitar gobiernos que no le interesan y colocar su sistema que da beneficios a las empresas de las grandes corporaciones. Vamos a recordar una pequeña cosa. Supongo que nos hemos fijado que los supuestos países diferentes todos se basan en el mismo tipo de estructura. Una estructura piramidal y que está apoyado por un gobierno, un ejército y una religión. Padecen franquicias. ¿Dónde están las diferencias supuestas, diferencias nacionales entre los países? Son medas anécdotas. En realidad esta gente de las altas corporaciones no profesa ninguna religión, por mucho de que algunos digan que sean judíos o lo que quieran decir. En realidad no profesan ninguna religión y no son patriotas de ningún país. Lo único que les importa es satisfacer sus propias ansias de poder. Y da igual el idioma que hables, da igual la religión que tú creas que es la verdadera, da igual el país que te hayan dicho que es el tuyo. Todo eso es anecdótico y el día que podamos entenderlo la mayoría de la población, uniéndonos no en uniformidad sino en la diversidad, entonces el poder de esta gente deja de existir. Deja de existir. Continuamos en las altas esferas. Tras el Batirix, la Santa Sede se suma al Gran Hermano. Tras el sonado escándalo de Batirix, los servicios de seguridad de la Santa Sede aumentaron las medidas de vigilancia sobre sus trabajadores con el fin de evitar que se repita un episodio similar. Esto me hace mucha gracia, ¿no?, de lo del Vaticano, porque si vas a todos los pueblecitos de las Españas y todas las ciudades, hay como mínimo una iglesia. Antes, como mínimo, tenían que construir un edificio y poner a uno de sus siervos espías en cada lugar para espiar y controlar. Ahora ya no, ahora ya con los sistemas electrónicos, pues ya pueden controlar a la gente automáticamente, ¿no? Pero antes tenían que poner una iglesia en cada lugar para poder controlar a la población. Y ahora lo único que hacen es adaptarse a los tiempos. En el Reino Unido han perdido miles de carpetas secretas que los desprestigiaban. Bueno, como que necesitas un secreto para desprestigiar al Reino Unido, por favor. Recibieron los archivos de las viejas colonias y declararon desconocer qué pasó después con ellos. Miles de documentos históricos clasificados desaparecieron sin dejar huella en Reino Unido. Abarcaban algunos periodos de la época colonial en África y el sur de Asia y contenían las páginas más oscuras del dominio británico. Más oscuras del dominio británico, por ejemplo, si ya sabemos que fueron ellos los que inventaron los campos de concentración en la guerra de los Goera a principios del siglo XX. Si ya sabemos que fueron ellos los que provocaron las guerras del opio en China para dominar a toda la población mediante el opio y el control de las drogas. Y fundado en el banco HSBC en Hong Kong para mover todo el dinero que ganaban con el tráfico de drogas. Pero si ya sabemos, si solo hay que leer el libro del historiador Carl Kugli para poder conocer al grupo secreto de la mesa redonda Roundtable que a principios del siglo XX estaba dominado por los Milner. Y fueron luego los creadores de la sociedad real para el extranjero y luego el club de relaciones exteriores de Nueva York. Y desde ahí dominan prácticamente a todos los mandatarios mundiales, sobre todo los occidentales. Pero si ya sabemos esas cosas, hasta ahora que, vale, ha estado que solo unos pocos lo sabían, que leían unos pocos libros, pero gracias a internet la gente normal ya podemos leer esos libros y ya lo sabemos. ¿Y qué van a confirmar estos datos secretos? ¿Lo mismo que ya sabemos? En los juegos de guerra nos encontramos con que soldados libaneses se enfrentan a reverdes sirios en la frontera. Un enfrentamiento armado entre los militares libaneses y los rebeldes sirios tuvo lugar en la frontera entre los dos países, informa Reuters. Reuters es una agencia de la familia Rothschild. Citando a fuentes del ejército libanés. Es el primer enfrentamiento directo entre militares libaneses y rebeldes sirios desde el inicio del conflicto en Siria. También circula por internet un vídeo en el que se muestra a supuestos rebeldes sirios asesinando a sangre fría. Bueno, a cualquier asesinato o sangre fría a personas, ¿no? Pero eso es sencillamente la guerra. La guerra es el asesinato legal, el asesinato en masa. Y estos supuestos rebeldes sirios están financiados por los gobiernos en los que estamos. El mes pasado, si no me equivoco, el gobierno de España envió 140.000 euros a estos supuestos rebeldes. Así que nosotros, yo, tú y todos los que estamos en un país occidental, estamos financiando a estos asesinos. Que por cierto, Assad tampoco es ningún angelito, ¿no? Tampoco, por supuesto que no. Pero hay que saber las cosas que están ocurriendo realmente. En China nos encontramos con movimientos peligrosos en el mar del este de la China que podrían llevar a Japón y China a un conflicto armado. Es un concurso de nervios. Los barcos chinos que están navegando cerca de las islas han empezado a mostrar carteles digitales avisando a los barcos japoneses. Estás en aguas, en aguas administradas por la República del Pueblo de China. Estás rompiendo la ley. Idos de aquí inmediatamente. La media, los medios oficiales controlados por el Estado de China han explicado, han informado, que los barcos de guerra están transfiriéndose desde, bueno, están llevándose al mar de la China para aumentar la cantidad de armas que se están distribuyendo en las aguas disputadas. Vale, estoy leyendo directamente del inglés, así que me disculpa dar, ¿no? Pero el caso es que las tensiones entre China y Japón están en aumento. Y en este ambiente, un virus informático ataca a la Agencia Espacial de Japón. La Agencia Aeroespacial Nipona, HACSA, investiga la posible filtración de datos sobre su nuevo prototipo de cohete espacial de combustible sólido a través de un virus en uno de sus ordenadores. Y no nos extrayemos o que viene de Estados Unidos o que viene de China, para que podemos incluso meter, apostar por ello en tal como está el ambiente, pues así está. Es muy probable que sea así. Venga, vamos ya con un par de noticias, una curiosa y dos científicas para acabar como solemos hacer. Un atasco de 200 kilómetros en Rusia detiene a cientos de coches durante tres días. Una terrible tormenta de nieve en Rusia dejó a cientos de automovilistas atrapados en una carretera durante tres días. Vaya, los rusos saben hacerlo, saben hacerlo a lo grande. También últimamente en Moscú han tenido una gran nevada y ahora tienen el temor de estar quitando el hielo porque si no se podría estropear, digamos, la ciudad bastante. Y están pasando unos niveles de frío bastante exagerados para lo que es, lo que se podría ser lo normal. Volviendo a China, pero con descubrimientos, descubren un palacio dentro de la tumba de guerreros de Terracota en China. Arqueólogos chinos han comunicado haber descubierto restos de un enorme palacio imperial en el mausoleo de Qin Shi Huang, el primer emperador de una China unida que vivió en el siglo III a.C. Bueno, pues esperamos que estos arqueólogos nos vayan diciendo datos, porque sabemos que por allí hay una pirámide artificial creada también, seguramente por esta dinastía china, que los chinos lo que han hecho es taparla y no permiten a ningún occidental que se acerque ni tan siquiera fotografiarla. En inglés, perdón, en internet, se pueden encontrar unas pocas fotografías que hizo un fotógrafo creo que estadounidense, pero nada más. Y los chinos parece ser que no quieren que nadie sepa lo que hay dentro de esa pirámide. O al menos estas son las informaciones que tengo yo. Veamos lo que nos explican sobre este palacio. Unos científicos presentan un motor de avión superpotente que usa oxígeno como combustible. Ingenieros británicos han presentado un propulsor que permitirá a un avión desarrollar una velocidad de 6.500 km por hora. El invento recibió el nombre de Sabre y sus creadores invirtieron 22 años en perfeccionarlo. Y apuesto a todo lo que quedáis que la industria corporativista del petróleo tardará 3 segundos en ocultarlo. Bueno, como mínimo conocemos la noticia. ¿Cuántas noticias hay cada día de nuevos inventos, de baterías que dudan semanas, de nuevas formas de obtener energía barata? Todos los días tenemos alguna noticia de estas. Científicos, miles de personas que se dedican a investigar. Y luego, ¿dónde están los resultados? Seguimos viendo estos motores de explosión antiguos inventados hace 100 años en los coches. Y la gente y los ejércitos siguen asesinando para obtener petróleo y ocultar otras cosas. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Te ha hablado José Manuel Goch. Muchas gracias por tu atención. Suscríbete si te interesa recibir las notificaciones de los próximos capítulos, de los titulares de las noticias que no nos cuentan normalmente. Y si sobrevivimos a este mundo, posiblemente nos podamos encontrar mañana otra vez. Que te vaya bien el día. Gracias.